Yo soy un bolquete, cualquier cosa puedo cargar, sin problema, puedo cargar mi vagón Con cosas grandes y pesadas, con facilidad, hasta árboles y el hierro también No es problema para mí Yo soy un bolquete, cualquier cosa puedo cargar Yo soy una excavadora, cualquier cosa puedo levantar ¡Comencemos! La arena puedo levantar, y lo puedo hacer con facilidad La arena moveré, y un hoyo yo haré, no es problema para mí Yo soy una excavadora, cualquier cosa puedo levantar Yo soy un bulldozer, cualquier cosa puedo empujar ¡Aquí vamos! Los caminos puedo aplanar, suavemente puedo empujar Una gran roca, y arena también, no es problema para mí Yo soy un bulldozer, cualquier cosa puedo empujar Somos los fuertes vehículos pesados, juntos a trabajar Somos los fuertes vehículos pesados, nada los detendrá Debo apresurarme para darle los regalos a mis amiguitos El valiente camión de bomberos pronto llegará Con el agua de su manguera, el fuego apagará El rojo camión de bomberos pronto llegará Con su escalera, con su escalera, él salvará A toda la ciudad, con calma van a ayudar A todos salvarán, si en problema estás Nos puedes llamar, con valentía será ¡Ups! ¡Ups! La valiente ambulancia pronto llegará A los pacientes hay que llevar rápido La amable ambulancia pronto llegará Al hospital hay que llegar para poder sanar Con calma van a ayudar A todos salvarán Si en problema estás, nos puedes llamar Con valentía será Con calma van a ayudar A todos salvarán Si en problema estás, nos puedes llamar Con valentía será Con valentía será ¡Soy el dinosaurio feroz, maquicefalosaurio! ¡Voy a destruirlo todo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Buldozer al rescate! ¡Vas a pelear conmigo solo! ¡Te será muy difícil! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Tres bulldozers corriendo van ¡Brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-br Bulldozers corriendo, bam, brum, brum, bam, hey, brum, brum, bam, hey, empujan al Tinosaurio Feroz. ¡El Reaper está listo! ¡Vamos! ¡Cabezazo al cuerpo! ¡Con tres cinco no puedo ganar! ¡Somos el grupo Bulldozer! ¡Brum, brum, bam, hey, brum, brum, bam, hey, a todos lados podemos empujar. ¡Oh, no puede ser! ¡Me han ganado! ¡Somos el, somos el, del equipo de rescate! ¡Somos las, somos las, estrellas de la ciudad! ¡Vamos! ¿Dónde están mis zapatos? ¿Quién? ¿Dónde, dónde están los zapatos amarillos? ¿Dónde, dónde están mis zapatos amarillos? ¿Han visto mis zapatos? ¡No! ¡Tum, tum, tum! Se escuchan brazos blancos. Búscalos muy bien. ¿Dónde, dónde están mis zapatos amarillos? ¿Dónde podrán estar? ¡Te ayudaremos a buscar! ¿Dónde, dónde están los zapatos amarillos? ¿Dónde, dónde, dónde están los zapatos amarillos? ¡No, no, 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 no! ¡Estos! ¡No, no, 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 no! ¿Dónde, dónde están los zapatos amarillos? ¿Dónde, dónde están los zapatos amarillos? ¡No, no, 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 no! Estos, no, 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 esos no son ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Mis zapatos! Estos son los zapatos, los zapatos amarillos Estos son los zapatos, mis zapatos amarillos ¡Por fin los encontré! ¡Todos muchas gracias! ¡El show colorido de tallo! ¡Vamos a comenzar! ¿Qué color es el primer camión? ¡Rojo! Conoces el camión rojo, valiente y rojo Conoces el camión rojo, el camión de bomberos ¡Frank! Yo soy, yo soy el camión, el camión de bomberos Mi sirena va, ni no, ni no, el fuego voy a apagar El siguiente es... ¡Naranja! Conoces el camión naranja, fuerte y naranja Conoces el camión naranja, el mezclador de cemento ¡Glis! Yo soy, yo soy el mezclador, el mezclador de cemento Mi tambor va girando, el cemento voy a mezclar Conoces el camión amarillo, brillante y amarillo Conoces el camión amarillo, el camión excavador ¡Ojo! Yo soy, yo soy la grúa, la grúa excavadora Mi brazo en la tierra, cava, cava Un, dos, tres, a excavar El siguiente es... ¡Verde! Conoces el camión verde, ruidoso y verde Conoces el camión verde, el camión volquete ¡Más! Yo soy, yo soy el camión, el camión volquete A cargar de todo, no importa si es pesado El siguiente es... ¡Azul! Conoces el carro azul, genial y azul Conoces el carro azul, el carro policía ¡Vas! Yo soy, yo soy el carro, el carro policía ¡Vamos, vamos, Wii U, Wii U! ¡A donde sea rápido voy! ¡Sí! ¡Vosotros somos vehículos coloridos! ¡Sí! ¡Coloridos! ¡Los vehículos coloridos! ¡Somos tus amigos! ¡Sí! ¡No puedo esperar entregar estos regalos! ¡Oh, no! ¡Mi trineo se atascó en este árbol! ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! Brum, 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 camión, bombero, Frank en camino Vamos a ayudar a Santa, brum, brum, vámonos ¡Hey! Brum, 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 camión, bombero, Frank en camino ¡Oh, rescate a Santa Claus! ¡Fala, la, la, la! ¡Gracias por salvarme! ¡Gracias! Ahora tengo que irme a entregar estos regalos ¿Dónde están los regalos? ¡Oh, no puede ser! ¡Los he perdido! ¡No! ¡No! Brum, 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 camión, policía, pata en camino A buscar los regalos, brum, brum, vámonos ¡Hey! Brum, 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 camión, policía, pata en camino Hoy encontré los regalos, fa, la, 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 la ¡Oh, ya tengo mis regalos! ¡Muchas gracias! Ahora sí, tengo que irme ¡Rodolfo! ¡Rodolfo! ¿Eh? ¿Cuál es el problema? ¡Vamos! ¡Déjamelo a mí! Brum, brum, brum La ambulancia Alice en camino A entregar los regalos Brum, brum, vámonos ¡Hey! Brum, brum, brum La ambulancia Alice en camino Felices Navidades Es pala, la, 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 la ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿De qué colores? ¡Es amarillo, es amarillo! ¿De qué colores? ¡Es verde, es verde! ¿De qué colores? ¡Es azul, es azul! Rojo, naranja, amarillo, verde, azul Morado, rosado, café, blanco, negro Rojo, naranja, amarillo, verde, azul Morado, rosado, café, blanco, negro ¿De qué colores? ¡Es morado, es morado! ¿De qué colores? ¡Es rosado, es rosado! ¿De qué colores? ¡Es café, es café! ¿De qué colores? ¡Es blanco, es blanco! ¿De qué colores? ¡Es negro, es negro! Rojo, naranja, amarillo, verde, azul Morado, rosado, café, blanco, negro Rojo, naranja, amarillo, verde, azul Rojo, naranja, amarillo, verde, azul Morado, rosado, café, blanco, negro ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Jo, jo, jo! Decoremos los salones Bili Bili Poco Max y Cris La feliz temporada ha vuelto Bili Bili Poco Max y Cris Vestirse muy hermoso La, 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 la Catemos villancicos La, 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 la El año ya se termina Bili Bili Poco Max y Cris Con la nieve y el viento soplando Bili Bili Poco Max y Cris Vamos chicos, catemos fuerte La, 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 la Catemos para el nuevo año La, 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 la Decoremos los salones Bili Bili Poco Max y Cris La feliz temporada ha vuelto Bili Bili Poco Max y Cris Vestirse muy hermoso La, 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 la Debemos para el nuevo año Cantemos villancicos La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¡Feliz Navidad! Hay una emergencia aquí ¡Ayuda! ¡El equipo de rescate llegó! ¿Ah? ¡No hay nada aquí! ¡Yujú! ¡Mapache, mapache! ¡Sí, señor! ¿Broma fue? ¡No, señor! ¿Estás mintiendo? ¡No, señor! ¿Estás seguro? ¡Fue solo una broma! ¡Oh! ¡Equipo de rescate azul! ¡Wiu, wiu, ya, ya! ¡A salvar la ciudad! ¡Hey, ho! ¡Ya, ya, ya! ¡Oh! Hay una emergencia aquí ¡Es real esta vez! Suena como el mapache ¡Mapache, mapache! ¡Sí, señor! ¡Broma fue! Equipo de rescate azul Alma, pache, ayudemos Fuerte, fuerte, fuerte empujo Tira, tira, tira fuerte Equipo de rescate azul Alma, pache, ayudamos No haré más llamadas de broma ¿Lo prometes? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Equipo de rescate! ¡Vamos! Parte del equipo soy Y mantengo a salvo la ciudad Si me necesitas llámame Carro Oficial Riki Parte del equipo soy Y remolco o auto sin funcionar Uno a uno los remolcaré La grúa Riki Parte del equipo soy Si estás en peligro entro yo Despejo el camino hacia ti Super Carro Khan Un remolque de auto soy Sube a mí, te llevaré Cualquier auto puedo transportar Remolquelón Aquí todos somos héroes Y un equipo muy audaz Somos poderosos héroes Y un equipo sin igual Sí, es el equipo de rescate ¡Ayuda! Unos monos están saltando en el árbol Equipo de rescate andando Cinco monos el árbol saltando están Uno cae y se golpeó El niño llama a Strong y respondió Yaya Strong va a ayudar No te preocupes, estás a salvo Cuatro monos el árbol saltando están Uno cae y se golpeó El niño llama a Riki y respondió Yaya Riki va a ayudar No te preocupes, estás a salvo Tres monos el árbol saltando están Uno cae y se golpeó El niño llama a Riki y respondió Yaya Riki va a ayudar No te preocupes, estás a salvo Dos monos el árbol saltando están Uno cae y se golpeó El niño llama a Can y respondió Yaya Can va a ayudar No te preocupes, estás a salvo Un mono el árbol saltando está Se cayó y se golpeó El niño al equipo de rescate llamó Yaya Tweet va a ayudar No te preocupes, estás a salvo Somos, somos, somos equipo de rescate Somos, somos, somos las estrellas de la ciudad ¿Ah? ¿Dónde está mi escalera? ¿Qué? ¿Dónde está mi escalera? Que se extiende muy larga ¿Dónde está mi escalera? Mi larga escalera ¿Han visto mi escalera? No Clam, clam A tirar agua Y muy alto va ¿Dónde, dónde está mi especial escalera? ¿Dónde estará mi escalera? Te ayudaré a encontrarla ¿Dónde está la escalera? Un triángulo y cuadrado lleva ¿Dónde está la escalera? La larga escalera Na, 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 na ¿Esto? Na, 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 na ¿Esto? No, 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 no No es mi escalera Oh, ¿qué es esto? Oh, es mi escalera Ah, es mi escalera Mi salvación, ¿quién será? Ah, es mi escalera Mi larga escalera Al fin la encontré Gracias, chicos Ay, 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 ay Ay, me lastimé Ay, 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 ay Ayuda, por favor Ay, 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 ay Una curita Ay, 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 ay Me pondré mejor Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, me lastimé Ay, 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 ay Ayuda, por favor Ay, 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 ay Una curita Ay, 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 ay Ay, ay, ay Me pondré mejor Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ayuda por favor Ay, 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 una curita Ay, 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 me pondré mejor ¡Gracias, Ana! Somos, somos, somos equipo de rescate Somos, somos, somos las estrellas de la ciudad ¡No encuentro mi sirena! ¿Qué? ¿Dónde está mi sirena? Con las luces de policía ¿Dónde está mi sirena? Mi wiu wiu sirena ¿Has visto mi sirena? No Rojo y azul, brilla, brilla, wiu wiu, suena, suena ¿Dónde está mi sirena? Mi wiu wiu sirena ¿Dónde estará? Te ayudaré a encontrarla ¿Dónde está la sirena? Con las luces de policía ¿Dónde está la sirena? La sirena roja y azul ¿Dónde está la sirena? La que suena wiu 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 ¿Dónde está la sirena? La wiu wiu sirena No, 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 no ¡Gracias a todos! ¡Jo, jo, jo! ¡Divertido es! Somos los malos mapaches, manchamos las paredes ¡Jo, jo, jo! ¡Jo, jo, jo! ¿Qué es eso? ¡Divertido es! Somos los malos mapaches, nos metemos en las filas ¡Muévete! ¡Jo, jo, jo! ¡Oye! ¡Divertido es! Somos los malos mapaches, decimos mentiras ¡Fuego! ¡Ja, ja, ja! ¡Jo, jo, jo! ¡Divertido es! Somos los malos mapaches, nos enseña el camino ¡Ja, ja, ja! ¡Jo, jo, jo! ¡Cuidado! ¡Divertido es! ¡Ja, ja! ¡Muévete! ¡Ja, ja! ¿Estás bien? ¡Sí, pero están haciendo muchos líos, ¿no crees? ¡Cierto! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ja, ja, ja! ¡Jo, jo, jo! ¡Somos los malos mapaches! ¡Oh! ¿Qué es ese sonido? ¡Valiente a tu policía, suena la sirena ¡Detente! ¡Biu, biu! ¡Ni creas! ¡Juntos a... ¡Oh, oh! ¡Todos a arrestar! ¡Están bajo arresto por todas las travesuras! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Vueltas, vueltas, genial máquina! ¡Vamos a voltear! ¡De colores! ¡La ambulancia del huevo rojo esta salió! ¡Soy Alice Roja! ¡Vamos! ¡Vrum, brum! ¡Vamos! ¡Vrum, brum! ¡Vamos! ¡Soy ambulancia roja! ¡Vueltas, vueltas, genial máquina! ¡Vamos a voltear! ¡De colores! ¡La ambulancia del huevo amarillo esta salió! ¡Soy Alice Amarilla! ¡Vamos! ¡Vrum, brum! ¡Vamos! ¡Vrum, brum! ¡Vamos! ¡Soy ambulancia amarilla! ¡Vueltas, vueltas, genial máquina! ¡Vamos a voltear! ¡De colores! ¡La ambulancia del huevo verde esta salió! ¡Soy Alice Verde! ¡Vamos! ¡Vrum, brum! ¡Vamos! ¡Vrum, brum! ¡Vamos! ¡Vrum, brum! ¡Vrum, brum! ¡Vamos! Soy ambulancia rosa ¡Sí!